La comunidad de Emberachamía exige al Estado colombiano reparación y no repetición de los hechos que fueron víctimas del conflicto armado. Vivir los rigores del conflicto armado en el año 2013, especialmente con lo que otrora fue la guerrilla de las FARC, no fue nada fácil para Adelmo García, quien actualmente reside en Tuluá y quiere olvidar la pesadilla de la guerra. Si nosotros los indígenas estamos reclamando nuestros derechos, nuestras tierras, para que no haya trabajos productivos, que todo el Estado que reconozca a los que los son desplazados, que sean continuamente las ayudas humanitarias, que llegan al Estado que sean cumplidos con los indígenas. Nosotros ya llevamos varios años que estamos sin recibir, ya llevamos tres años sin recibir nada de la ayuda humanitaria. Entonces nosotros exigimos al Estado que sean serios, que sean cumplidos con los derechos que estamos viviendo aquí en la ciudad de Tuluá. La comunidad Emberachamía en la Villa de Céspedes ha sido víctima del desplazamiento forzado y espera que el Gobierno Nacional atienda sus peticiones. La problemática viene desde hace años, de hecho ellos son víctimas del desplazamiento forzado de la guerra interna en nuestro país, ellos son emberas, las necesidades que tienen es la reclamación a los derechos humanos, el desalojo de sus tierras y bueno, ellos están exigiendo una vida digna y el derecho a la vida y el derecho a sus tierras y sus proyectos productivos. Reparación y no repetición es lo que esta comunidad exige desde la Villa de Céspedes al Estado colombiano. Y es exactamente la reclamación que tenemos porque entre otras cosas lo que es...